Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Pequena, déjate pasar Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, yo no debo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, yo lo pido por favor Esa sonrisa hermosa, esa te quiero yo Esa sonrisa hermosa, esa te quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste Alegra tú mi vida, empieza a sonreírte En mi mente imagino que estás a mirar Mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Cogelo A que no lo pones, cogelo A que no lo pones, cogelo Que es la cosa Remalo suavecito y te no sé No, no, te no sé Tu sonrisa Esa sonrisa es la que a mí me chiza Cuando tú sonríes, la piel se me eriza No te me pongas seria, que me desanimas Te ves como un ángel, con tu linda sonrisa Tu sonrisa es mi sonrisa Mi sonrisa es tu sonrisa Sonríe, 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 sonríe Te quiero ver, sonríe, sonríe, sonríe Sonríe, te ves muy bien Pequena Sonríe, sonríe Te quiero ver, sonríe, sonríe, sonríe Más table ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video